Nos encontrábamos en ese momento entrevistando al secretario Alcalá y cuando escuchamos una primera detonación, en ese momento yo pensé, se trataba de una riña, a lo mejor con algunos cohetes o armas pirotécnicas, sin embargo resultaron ser algunos palazos y en ese momento cuando nos encontramos en medio de los hechos, fue que notamos que Jesús García se encontraba herido, ese sujeto se acercó hacia nosotros, fue en ese momento cuando nos apuntaron con la pistola a nosotros los reporteros que nos encontrábamos en ese lugar, ya en ese momento me acerqué al lugar de los hechos en el que encontré a Jesús García, pues herido de dos balas a mi compañero René, que es lo de una bala igual en la espalda, ya un líder sindical de comerciantes igualmente herido, me parece que en el cuello y en el estómago, Jesús García y el líder de comerciantes se encontraban pues gravemente heridos, igualmente ahí se encontraba el hermano del líder de los comerciantes también herido, me parece que le llaman el chuno, a él se encontraba herido también de una balaza en el testículo y lamentablemente pues ahí murieron Jesús García y el líder sindical.